Salmo 29, la poderosa voz del Señor. Alaben al Señor seres celestiales, alaben el poder y la gloria del Señor, alaben el glorioso nombre del Señor, adoren al Señor en su hermoso santuario. La voz del Señor resuena sobre el mar, el Dios glorioso hace tronar, el Señor está sobre el mar inmenso, la voz del Señor resuena con fuerza, la voz del Señor resuena imponente, la voz del Señor desgaja los cedros, el Señor desgaja los cedros del Líbano, hace temblar los montes del Líbano y Sirión, los hace saltar como toros y becerros, la voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar al desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cádiz, la voz del Señor sacude las encinas y deja sin árboles los bosques, en su templo todos le rinden honor, el Señor gobierna las lluvias, el Señor gobierna cual rey eterno, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz.